Os veo echando a flora, eso es bueno. Bien, pues último postre del grupo 3R. Vamos a ir viendo entre todos. Tenéis por aquí nombre de los juegos de duelo aéreo, tenemos las normas, la puntuación, objetivos. Vamos con los motores. Desarrollar la coordinación, trabajar la agilidad, mejorar la condición física. ¿Algún objetivo más? Porque veo que tenéis desplazamientos y va a haber lanzamientos y demás. Podría haber incluido alguno más, sí. Objetivos de consecución. Acordaros que los objetivos de consecución son todas las acciones que nos dan puntos o por las cuales podemos conseguir puntos. Alcanzar y mantener la posición del frisbee para anotar puntos bien y ejecutar lanzamientos precisos y estratégicos, que me imagino que esas acciones darán consecución al punto. Y objetivos meta. Integrar habilidades del juego en equipo para conseguir la transición de la fase y mejorar la toma de decisiones bajo presión. Realmente, fijaros, el primero no estaría mal, pero ¿qué os da la condición de ganadores? Conseguir más puntos que el equipo rival cuando finalice el tiempo. Acordaros de los objetivos meta. Condición de ganador y siempre especificar el tiempo. ¿Vale? Tenemos aquí explicando la fase, bien, pasos, pulsaciones, duración. Sabemos que la duración son 45 minutos, tiempo de información 5, revisación 5. Y tiempo en el que se cumple el objetivo motor, nos faltaría el tiempo de actividad motora, que debe ser superior. Este realmente sería, más que el tiempo que se cumple el objetivo motor, sería el tiempo de actividad motora. Y ahora, de esos 35 que tenéis de tiempo de actividad motora, dentro de objetivos, que son vuestros objetivos, se plantearían unos 30 o 20 y tantos. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Tenemos aquí calificaciones y clasificaciones, estupendo. Procurad siempre y acordaros para otros años. Cuando ponéis el simbolito, por ejemplo, de 12, sabemos ya que es más de 12, pero el por qué. Justificar el por qué. Porque tenemos acciones que entrañan peligro, porque tenemos parte del juego que hay que tener un desarrollo mental mayor. ¿Vale? Esa parte viene. Y vamos con lo gráfico. Muy bien distinguir entre círculos y rombos. ¿Sabéis por qué la idea de distinguir entre los jugadores? Porque antiguamente no teníamos la opción de pantalla y cuando traía impresos a los pósters, si venían en color medio-medio, pero si venían en blanco y negro, si tú eliges, estos saldrían como claros y oscuros. ¿Vale? Entonces, muchas veces, para que a la hora de proyectarlos se vean mejor. Tenemos por aquí la fase 1 y la fase 2. Tenemos lanzamientos, tenemos pases. Las flechas se ven bien, un pelín más gruesas, a lo mejor para mi gusto, pero por lo de amar bien. ¿Vale? Pues empecéis vosotros con la explicación. ¿Os dejo esta o la otra? Deja eso. Vale. Bueno, este juego es un juego que se divide en dos fases. Como ya veis, hay frisbee y balón. La primera fase consistirá en la fase de frisbee, en el que tendréis que anotar tres puntos haciendo un pase en el área delimitada, que es el aro. Es decir, tendréis que pasar el frisbee a un compañero que esté dentro del aro y en el momento que consigáis tres puntos en la primera fase, tres pases dentro del aro como el frisbee, y se pasará a la segunda fase, que es la fase de balón. El jugador que esté dentro del aro, cuando hayan conseguido tres puntos, cogerá el balón y comenzará la fase de la segunda fase. ¿Vale? En la segunda fase lo que tenéis que hacer es intentar meter canastas en la canasta contraria. La única norma es que no podéis correr con el balón ni con el frisbee, sino que tenéis que ir pasando y moviendo para intentar conseguir el objetivo. Con el frisbee solo se puede pivotar, ¿vale? Y con el balón de balón mano vamos a dejar hasta dos pasos. No podéis, para recibir el frisbee, si no podéis pasar el pase dentro del área, el otro lo mismo, ¿vale? Y con el balón el lanzamiento se va a permitir desde fuera del área. No se va a poder estar dentro. En la fase 1, en la del frisbee, el jugador que esté dentro del aro va a poder estar al máximo de tres segundos, ¿vale? Dos, tres segundos. Y bueno, el área del juego va a ser la negra, ¿vale? Se va a poder jugar por detrás de la pista, bueno, hasta esta línea negra también, o sea, la línea negra también, y poco más. Creo. La línea lateral es esta y la de fondo la negra esta, y la de fondo la negra aquí. Vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1. 1. Vale, 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. ¡Bien! Después de tanto. Vamos a seguir. Gracias, Sáenz. ¡Ah! Hemos luchado por ella. La viola se coge un pecho. Verde, verde puede ser. Gracias. Equipo 1. Equipo 1. Equipo 2. Entonces, yo voy a ir aumentando los puntos de la fase. Aparte del punto de la fase es el total. O sea, la función que vale es la puntación total del equipo. Entonces, ya que voy a ir aumentando los puntos de la fase, que como sabéis, como ha dicho Luis, para cada tres puntos se empieza la fase 2. Y aquí voy a aplicar el total. Luego he dicho, cuando se mete cadastra, ese punto vale 2. ¿Vale? En vez de ir a la fase 2, cuando se consigue tener el valor fase 2, y si en la fase 2 lo va a ser el valor, pues a meter el valor de una gran fase 2 puntos. Porque es solo una fase 2. Eso es lo que lo hemos dicho. Es decir, que si metéis, por ejemplo, tres puntos en el valor, empezáis en la fase 2, que es el valor, si el otro equipo interpreta este valor, directamente se interpreta con la fase 2 el triple y el otro equipo consiguió un punto, y los que estéis con el valor no conseguís ningún punto, sino que no se mostrará lo que hace, y los que extrañan una vez que les pido. Y ahora, el equipo que insiste el valor, en la fase del valor, se dan un punto ahí. ¿Venga? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. ¡Ya venga, venga! Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¿Se acuerdan sobre la cámara de posición? ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Que viena el resto! ¡A mi vida y que ni si son de fuera, la desmoronación! ¡Uno, dos, tres! ¡Venemos el capo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay чтоu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Javi! ¡Corre! ¡Venga el equipo ahí suspenso, hombre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, la senate! ¡Noenlo! ¡Ave! ¡Fuerza! ¡Solpar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Noenlo, un coño! ¡Barrote! 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 de mierda de mierda de mierda de mierda vamos ahhh muerte ahhh 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 ce vaiổ ahhh ce vaiDD ahhh ahhh é!!! ii ii ahhh a ahhh a La vareja, la vareja. La vareja. La vareja. Los aliás. Se abre el punto, eh. En dos. ¿No? A la venta. Pero sé. Pero sé que... No hay que callar. El cindyco lo tiene en su cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Sagas, equipo! ¡Tú, que gana! ¡Tí, gana! ¡Se va a conmigo! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Bien! 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 ¡Bueno a ver! ¡Bueno a ver! SUE! ALLEVI chỉnh! ¡Dale juega, juega, juega! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fabllo, Pablo! ¿Ven a ver de Arpene? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias.